¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro capitulazo de Extremo en Extremis y quiero empezar este episodio pidiendo disculpas porque llevo como alrededor de 3-4 semanas y subir vídeo, más o menos un mes, ¿de acuerdo? Así que mientras coloco un poquito los bolsos, coloco un poquito el inventario, hago un poquito de recuento de qué tengo, qué no tengo, cómo van los hornos, pues me gustaría dedicar el episodio a decorar un poquito, a hacer tradeos, una especie de toma de contacto con mi partida en Extremis, que la verdad es que la tengo un poquito olvidada. Entonces empezar sobre todo pidiendo disculpas, a ver un momentito que me coloque todo esto de aquí, empezar pidiendo disculpas porque a mí personalmente me sienta muy mal cuando me engancho a una serie y suben solo un capítulo a la semana, o de repente esa serie la cancelan porque no tiene mucha audiencia y te quedas con todas las ganas de seguir viéndola. Así que en primer lugar, a todos los que os gusta Extremon Extremis, que a mí me fascina que os guste, me encanta y es un orgullo que me dejéis comentarios y likes y cosas de esas, sobre todo pediros, perdón, a vosotros, pues oye, un poquito por mi dejade, ¿de acuerdo? Si bien no se puede achacar esta falta de subida de vídeos simplemente a mi falta de tiempo, sí que es verdad que muchos días trabajo por la tarde, llego a casa, hay que hacer la compra, en fin, hay que hacer cosas en esta vida que no todo es jugar, ojalá tuviera todo el mundo, todo el tiempo del mundo para jugar. ¿Y con esto no me puedo hacer linternas marinas para iluminar? Me parece que me falta otro material. Me gustaría descargarme el Hei, aunque esto es una serie totalmente vanilla, no me importaría nada tener el Hei, sobre todo para todos esos crafteos poco comunes que a mí personalmente se me olvidan o simplemente no los he hecho nunca y no sé cuáles son. Pero bueno, ¿cómo que solo puedo dormir durante la noche las tormentas oceánicas? Ahí está atardeciendo ya, ¿no? Uf, anda que como salga el sol y de alguna vez, te lo juro que a luz y flipen colorines. Vale, vamos a aprovechar a decorar un poquito con enredadera, que queda muy guay y da un toque súper rústico. Entonces, siguiendo un poquito con las disculpas y ya para zanjar un poquito el tema, sobre todo no he tenido ganas de grabar y jugar, ¿de acuerdo? Hace relativamente poco, terminé con mi pareja, eso me ha dado un pelín de bajón. Tampoco es que esté todo el día llorando por las esquinas, pero sí que es verdad que esas cosas dan un poquito de bajón, para bien o para mal. Entre eso, que he tenido un poco más de trabajo de lo normal, lo que se traduce en menos tiempo para jugar. Me ha apoyado mucho en mis amigos estos días, que me apetecía salir con ellos, estar fuera de casa un poquito más de lo que acostumbro, porque yo la verdad es que soy bastante casero. Y entre pocas ganas de jugar, poco tiempo, y bueno, pues hay que grabar, luego hay que montar los vídeos, renderizar, en fin. Al final ha sido culpa mía dejar un poquito de lado el canal. Ya te digo que llevo como un mes prácticamente sin subir absolutamente nada. Y bueno, también tengo que deciros que parte de la culpa es que, valga la redundancia, parte del tiempo que tengo para jugar lo he dedicado al WoW, porque, bueno, hoy cuando he ido a jugar, que por eso me he puesto a grabar, me ha caducado, me ha vencido. Vamos a matar a estos que no tienen tradeos. Lo siento. Madre mía, madre mía. Oye, que estos aldeanos son míos, los verdes no dan tradeos. Eliminamos de manera pacífica, o todo lo pacífico que es darle con el hacha a la cabeza a un aldeano, y así hacemos espacio para gente que sí que pueda tradear. Mira estos pequeñitos por aquí bien viven, ¿ves? A esos sí se pueden tradear. Vale, nos vamos, que se nos ha puesto un poco gorilón el golem. Se nos ha puesto gorilón el golem, madre mía. Entonces, a lo que voy, que parte del tiempo que tengo libre para dedicar a jugar, que no todos jugaron en esta vida, lo he dedicado al WoW. Que, por cierto, me he quedado sin tiempo de juego, me ha expirado hoy. Estaba conectándome y apenas lleva una horita jugando, me ha salido el cartel de, oye, en 30 minutitos te quedas sin tiempo de juego. Así que, oye, pues como no quiero pegarme la ludopatía máxima al WoW, porque la verdad es que es un juego que me encanta y también lleva mucho tiempo sin jugar, bueno, pues digo, bueno, vamos a estar unos días sin renovar la suscripción, que seguramente la renueve, y porque me estoy subiendo un cazador y tengo bastante ganas de tenerlo a nivel máximo, al 120. Entonces, hasta que renueve la suscripción y ya me vuelve a enganchar totalmente al WoW otra vez, vamos a aprovechar para subir unos cuantos vídeos y a ver si consigo encontrar el equilibrio, el ecuador, entre tener un poquito de vida social, hacer las cosas que tengo que hacer en casa, trabajar, obviamente, no estaría más buscarme novia, porque la verdad es que no soy una persona acostumbrada a estar solo y lo paso muy mal solo, yo solo no sé estar. Así que yo creo que ordenándose un poquito y con un pelín de esfuerzo se pueden grabar vídeos para subir a YouTube, se puede tomar una cervecita con los amigos, se puede trabajar, se puede hacer la compra, se puede hacer todo. Entonces, esta semana seguramente no te hay que trabajar por la tarde, con lo cual sí que es verdad que yo sobre las 5 y media, 6, estoy llegando al pueblo. Entonces, oye, pues no todos los días se baja a hacer la compra, no todos los días hay que regar el jardín, no todos los días hay que hacer 50.000 cosas, y entonces yo considero que con un pelín de esfuerzo y organizándose bien, por la verdad es que a mí me da mucha pereza ponerme a grabar estos días, quiero decir, pero una vez que te pones ya, enciendes el Minecraft, te pones a grabar y te pones a jugar, como que ya no te cuesta, ¿vale? Es ese pequeño empujoncito al principio que necesito para... Joder, mira, qué rápido crecen algunas enredaderas y qué lentas crecen otras. Vale, dicho todo esto, creo que ya queda un poquito explicado. Disculpas a toda esa gente que sigue la serie y ha visto un parón brutal. Queda mucho por hacer en esta serie. No me mires así, tronco, casi llevo un espadazo ahí, un par de mandobles. Joder, cómo se ponen, ¿eh? Además, los verdes no tradean, son como un poquito... Un poquito... Están muy verdes todavía, son unos lechuguitas. Vale, vamos a hacer tradeos al saco, a ver si conseguimos sacar cositas guapas. Y bueno, poco más. Este va a ser un capítulo cortito porque ya sé que estoy hablando de sacar tiempo para jugar, pero no tengo demasiado tiempo hoy, ¿vale? Así que, porque parte de ese tiempo lo he gastado jugando al juego hasta que se me acaba la suscripción. Entonces, otra cosita, otra cosita, otra cosita. Ya sé que esto es una partida vanilla en la 1.13 y hace no demasiado salió la 1.14 y tiene mogollón de cosas nuevas. Entonces, lo que no voy a empezar es dos series vanilla en Minecraft, aunque una sea en la 14 y otra en la 13 porque me parecería un poquito ridículo. Así que voy a optar por terminar esta partida, esta serie. Pues todavía quedan muchas casas que construir, que ir a por el dragón, que ir a por el dragón, que ir a tener las alas, incluso el Wither, aunque no sé yo si iremos a por el Wither, porque es que es un coñazo buscar cabezas de Wither. Y luego es un enemigo bastante difícil, sobre todo cuando juega solo, para simplemente que me dé una estrella en el Nether y hacer un faro. Por otro lado, es parte del contenido del juego y me gustaría hacerlo. De igual manera que me gustaría encontrar un bioma de jungla y hacerme un templo de jungla y tal. Bueno, entonces, a la serie le queda bastante por delante. Además, como ya hago capítulos cortitos, la verdad es que se va avanzando poco, voy a intentar esta semana subir un capítulo todos los días, puede que sea demasiado, pero un día sí, un día no, para subir tres o cuatro capítulos a la semana y darle un buen empujocito, yo creo que puede ser lo suyo. Así que, dicho todo esto, no sé ya qué más me queda por excusarme o por explicar o... No lo sé, otra vez perdón a todos los que habéis notado que... Y qué bueno, pues que he dejado de subir vídeos y os ha sentado mal. Pues lo siento, me parece una falta de respeto para la gente que ve la serie y pues de repente dar estos parones tan gordos que no van a ningún sitio, ¿de acuerdo? Pero bueno, esperemos que coja fuerzas y por lo menos nos hagamos otros 20 capítulos, como mínimo, de Extremo en Extremis 2. No descarto hacer un Extremo en Extremis 3 jugando a la 1.14, pero desde luego, si termino una serie en vanilla, como está siendo Extremo en Extremis, me gustaría empezar una serie con mods, ¿de acuerdo? He estado probando mods en la 1.14, la verdad es que hay bastantes mods, va a ser una versión, una expansión relativamente moderna, pero sí que es verdad que no he visto nada brutal, como puede haber en la 1.10, como puede haber en la 1.7.10, o sin irse más lejos, en la 1.12. Yo creo que ahora mismo la 1.12 está bastante bien optimizada, está bastante bien de mods, entonces seguramente me empieza una partida que perfectamente podría ser tu craft temporada 3, con mods. Es algo que ya está mirando mucho, tengo por ahí una carpeta, incluso tengo una partida, porque muchas veces si tengo tiempo y soy suficientemente previsor, que es lo que no hice con tu craft 2, y así pasó que de repente tantos mods, empezaron a salir bugs por todas partes y se hizo la partida imposible de jugar. O sea, había un lag sumamente brutal, ya no es por llevar muchos mods, es que había algún tipo de cortocircuito, algún tipo de no compatibilidad, y había zonas del mapa donde según yo pasaba, cogía lag. Me podía salir, volver a reiniciar, o sea, me tenía que ir de esa zona con un lag brutal, pero un lag es que iba como entre 0 y 3 fotogramas por segundo, y una vez que me alejaba de la zona de lag relativamente alejado, tenía que entrar y salir, pero como pisara o me asomara a lo más mínimo a la zona de lag, ya la partida se me quedaba con lag, entonces el backup ya también estaba contaminado, en fin, se hace un jaleo y por eso lo dejé. Yo creo que también en un vídeo dije por qué había dejado True Craft 2, pero el caso es que me gustaría empezar un True Craft 3, y seguramente lo haga en la 1.12, en la 1.12.2 o no sé cuál será, pero vamos, básicamente la versión 12 de Minecraft. Entonces, bueno, ya tengo un pack de texturas personalizado, de hecho hice un tutorial de cómo presiona tu pack de texturas, cambié unas cuantas cosas, tengo también una carpetita con mods, es posible que no sean los mods definitivos, que a lo largo de la serie vaya metiendo más, que antes de ponerme a grabar, quite alguno, meta alguno más, ya veremos, ¿no? Así que dicho todo esto, vamos a ir disfrutando del capítulo, creo que no me he dejado nada en el tintero. Y vamos a coger el conejito que me dejé la última vez, que estaba aquí, si no recuerdo mal, estaba aquí en la isla. Vamos a sacar el bote, espero que nos hayan comido los calamares al conejo. ¡Ay, el calamar que te come! Madre, madre mía. Vaya mente sucia tengo, necesito partners ya. Pero, hombre, hay dos. Vale. Vente por aquí. Vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí. Vale, no sé si lo podremos meter. ¿Se meterá? ¿No se meterá? Perfecto. ¡Uy! Mucha barca para tampoco conejo. ¡Ja, ja, ja! Y es que soy un enfermo, soy un sucio total, de verdad. Qué mal, qué mal. Ahora eso lo editamos y si no se ha grabado, no pasó. Como dice la canción. Vale, a ver. ¡Ey, ey, ya! ¡Ay, ay! Me he inventado el típico tembleque de desembarco. ¡Ey! Tembleque de desembarco, patología, mazo chunga. A ver si rompemos la barca. Perfecto. Cogemos el lacito. No, 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 no te me escapes. Si te voy a un sitio vas a estar genial. Te está esperando ahí una conejita bien guapetona con mogollón de ganas de... ¿Ya se me ha escapado otra vez? Sí. ¡Se me ha escapado! Le tengo una parejita al conejito que se va a pasar en... ¡Ay, va, ay, va! Un creeper por ahí. Quita, 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 quita. ¿Dónde está el conejo, tío? O sea, esto es increíble, tío. Te juro que esto es increíble. ¡Hello, Mr. Rabbit! ¡Mr. Rabbit! No hay nada que salte por ahí, ¿no? Se me ha metido en la cueva, que sí. Es que es un conejo cavernícola. Que es lo que nos había... Lo que nos había dicho. ¿Eh? Por ahí no salta nada. Por ahí hay un creeper. Mira, voy y me cojo el otro, ¿eh? Pero vamos, no me quedo ni corto ni perezoso. Nada. A conejo desaparecido, conejo encontrado. Así de fácil está la cosa. Ahora no encontraré este de aquí tampoco. En fin. Lo de llevar animales a la granja yo creo que salvo a partir de ahora lo voy a hacer fuera de cámara porque hacer esto in-game, el tembleque este... Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí, perfecto. Tembleque de desembarco. A ver. Ponemos ahí la barquita. No corras, no corras. Amigo, no corras, no corras. No corras. No me voy a tener una zanahoria. Si hubiera una zanahoria ¿se acercarían a mí? ¿Dejar que los conejos se acerquen a mí? Yo creo que sí. Bueno. Aprovechamos para papear. Se nos hace de noche. Así que ya podemos darnos prisa. A ver. Repetimos. Metemos el conejito por aquí. Perfecto. Que se nos haya soltado la rienda muestra que el conejito está en su sitio. Y lo llevamos a guardar. Vale. Bueno, vamos a hacer una cosa. Porque yo creo que esto de ir guardando a mí se ha dejado por aquí el episodio para tampoco alargarlo demasiado. Que ahora tengo que montarlo y ponerla a renderizar mientras me pego una ducha. Así que nada, chicos. La verdad que un verdadero placer haberos tenido por aquí. Espero veros en el próximo gameplay. Uy, ¿qué suena? Suena en hundido. Suena un hundido. Yo... Mírale, mírale, mírale. Eh... Hola. Mira, mira, mira. Qué bueno, tío.